Muy buenos días, respetable padre Hugo, director, administrativo, profesora Beatriz Samayoa de Ponce, directora técnica, maestro, padre de familia, compañeritos y personas que nos acompañan en este día tan especial. A ver, en el espejo me di cuenta cuánto crecí, creo que ya es tarde de experimentar a nivel infantil, cuántas cosas he aprendido y muchas por descubrir. Al inicio del año, nuestra fama se convirtió en nuestro salón de clases, nuestra cocina en salón de experimentos, nuestro patio en salón de educación física. Nuestra forma de comunicarnos cambió, aprendió un poco más a bufar la tecnología, pero volvió expertos en utilizar Zoom. No quisiera emocionarnos, pero debemos continuar nuestro camino muy seguro, porque ya llevamos las bases para la vida. Queremos agradecerle a Dios por dejarnos culminar este año escolar a los maestros, por su entrega, paciencia y amor. A los directores, padres de familia y encargados por su apoyo en todo momento. A mis compañeritos, quiero decirles que estoy muy contento de haberlos conocido y a pesar de esta nueva modalidad virtual, nos hemos reído, divertido y unidos en la distancia. Somos una gran generación. Que Dios nos lo bendiga. Muchas gracias.